Yo diría que todas y todos los trabajadores de la sanidad pública. El de entrar en el cerebro. Freddie Mercury, sin ninguna duda. Queen. Ulibro. Klimt. Atrapa el dinero y corre. Bueno, voy a ver a mí. Todos, todos son siempre emocionantes y ilusionantes. Pero todos los compartidos con el cuarteto son siempre muy especiales, la verdad. Me gusta que la distribución de los cuatro en el escenario sea milimétrica. Me gusta mucho en Buenos Aires de África. Yo creo que me encantaría pasar una temporadita en Manhattan. Me gusta mucho en el escenario. Me gusta mucho en el escenario de cocinar. Me gusta mucho en el escenario de cocinar. Estoy ahora mismo leyendo, tengo encima de la mesa, americana. El chimamandangoshi Adiptyek. Pues a irme un poco de mi campo. El lead de Mathias Gurl. Y en jazz, Chana Domínguez Crío. Sin ninguna duda no me perdería el concierto de Janine Janssen y Benis Cossup. ¿El concierto de Javier Periales con Tavia Zimmerman? No me perdería escuchar a mi colega Aitor Evia tocando con Fernando Arias, con Noelia Rodiles y con Lara Fernández, con acertos de Mozart en Puerto Escortiano de Mozart en diciembre. Gracias por ver el video.